Costa Brava de Veracruz 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 Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, costeño de nación, me gusta bailar la cumbia y alegre del corazón No me ganara ninguna, alegre del corazón Soy costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, costeño de nación, me gusta bailar la cumbia, y alegre del corazón No me ganara ninguna Alegre del corazón No me ganara ninguna Alegre del corazón No me ganara ninguna O jugar la cumbia en Veracruz Si no te va nacional, voy a la cumbia, si no te va, si no te va nacional Voy a la cumbia en Yucatán, si no te va nacional, voy a la cumbia a los poblanos, si no te va nacional Un granito de sal, que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar, mueve la cintura, con este compás El granito dice, vamos a bailar, mueve la cintura, con este compás Música El grupo Costa Brava no tiene comparación, todos los envidiosos dicen que ya se perdió El grupo Costa Brava no tiene comparación, todos los envidiosos dicen que ya se perdió No está perdido, está con luz, está tocando de campecha Veracruz No está perdido, ya lo verás, estamos juntos con ganas de tocar Música No está perdido, está con luz, está tocando de campecha Veracruz No está perdido, ya lo verás, estamos juntos con ganas de tocar Música Oye La vida del pescador El pescador, es una vida muy sana La vida del pescador, es una vida muy sana Comienza por el domingo, los seis días de la semana Comienza por el domingo, los seis días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Y esto va para ti, Rafael Zabaleta, allá en Chicago Oye, no, 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 no Irma, oye Una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me gusta acariciarla Una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me tengo a acariciarla Pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional Pasearla, deleitarla y acariciarla en el parque nacional ¡Oye! Esto va para todo el Istmo de Trehuantepec, Oaxaca Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báílalo mi negra, báílalo negrita Báilame el compás de chupa rosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás de chupa rosita Y esto es la pura sabrosura Bumbando higna ¡Ay, qué, qué! Báilame el compás de chupar Andando con José Me mordió el cuinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso Me mordió el cuinique Andando con José Me mordió el cuinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso Me mordió el cuinique Me mordió el cuinique En la carretera Me mordió el cuinique Me mordió el cuinique En la carretera Me mordió el cuinique En la carretera Me mordió el cuinique Me mordió el cuinique Me mordió el cuinique En la carretera Los conoces Nuevamente con ustedes ¡Oh, está brava! ¡Pa' que tú la goces! La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel La playa estaba desierta El sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra Para ti, María Isabel Coge tu sombrero y fótelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y fótelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti, María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y fótelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y fótelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti, María Isabel La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu modo de besar La luna iba caminando Sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo Y tu forma de besar Coge tu sombrero y fótelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y fótelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti, María Isabel Para que la goce Allá en Tehuacán, Puebla Martín Telles ¡Gózalo, mi hermano! Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón ¡Suscríbete al canal! 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 Los barrancos de allá arriba, los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá, dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá, dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dame la media arepa a la boca, dame la media arepa que no hay otra Dame la media arepa a la boca, dame la media arepa que no hay otra Oye Con torrita corre que te coge el gavilán Con torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, te quedarán Ay mi tío, ay mi tío, te quedarán Yo quiero una mariscada y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas del Cusco Allá me voy a comer mariscada con Cusco Ay, 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 uh, yu, 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 yu Yo quiero una mariscada Si, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Ay, la jiña, zorrajala Yo quiero una mariscada Oy, 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 oy Ahí Yo les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allí en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguir y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso porque el dicho dice así Oye mi negra yo quiero que sacudas el bote rico y sabroso Si tú quieres bailar con mi Conmigo este cumbión si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbión Con el meca te está bailando este cumbión Ahora le toca a usted mover el diapasón Ahora le toca a usted mover el diapasón Oye Negro García Pero qué rico y sabroso está eso Ahora le toca a usted mover el diapasón Y arriba las niñas Azorrácala Macho Oye Oye Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero a que esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero a que esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zanjón Hoy se cumple nueve meses Que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra Hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos 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 Hoy nomás, mi este es el ritmo y el sabor De tropical del sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Mordí Si la tos Si la tos me sigue, mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita Tráeme evaporo Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejó de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri y con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Soltero, solterito, solterito, solterito Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas Regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Música Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí Música 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 Supercosmos Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya se fue que lo regaba Música A luz cerca nos le pediremos, que nos ayude a seguir viviendo A luz cerca nos le pediremos, que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor, se ven muy triste y sin color Porque los campos sin una flor, se ven muy triste y sin color Música 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 El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Adiós eternos, le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque los campos en una flor ven muy gris y sin color Música Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Música Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara En mi jardín ya no había quien las regara, se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Y un saludo, hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, de pura pena se secó la flor Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Música Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Y dulce melodía, historia de un romance que se acabó en un día Música Él la engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, rompiendo el fondo su sueño Música Tanto lo amó, tanto lo amada Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó, tanto lo amada Y hoy de eso no queda nada Solo soñó, solo soñaba Y era el ritmo de la amada Música 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 ¡Suscríbete! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas, ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Oy! 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 Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño y su acordeón ¡Ey! 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 ¡Ey La vida de pescador Es una vida muy sana La vida de pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Doce días de la semana Comienza con el domingo Doce días de la semana Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Uno se baja en la pesca Y otro se queda tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando En mi pueblo es muy bonito Ahí del modo de pasear Es mi pueblo muy bonito Ahí del modo de pasear Y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Y el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Ahí se me brisa la luz Ya cuando vamos llegando Ahí se me brisa la luz Alegre se está tocando Super playa musical Alegre se está tocando Super playa musical Y entre Raya Licona Y los tres saludo Biliberto Carrizosa Baila Un granito de sal Que el sangre del mar Sale a navegar A orilla del mar El granito de ser Vamos a bailar Mueva las caderas Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva las cinturas Pon este compás Oye pero que sabroso El granito de ser Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orilla del mar El granito de ser Vamos a bailar Mueva las caderas Pon este compás El granito de ser Vamos a bailar Mueva las caderas Pon este compás Y el fuerte escondido Gózalo Israel Sanquíado ¡Hertate! ¡Uy, uy! Música Música El grupo super play En Guajacatranizo Y toda la gente Dicen que el conjunto Se perdió El grupo super play En Guajacatranizo Y toda la gente Dicen que el conjunto Se perdió No está perdido, está con luz, está tocando super playa musical No está perdido, está con luz, está tocando guaja y cabera azul El grupo super playa no tiene preparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción El grupo super playa no tiene preparación, donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, si no me da, está con gusto, con gana de tocar No está perdido, si no me da, está con gusto, con gana de tocar No está perdido, si no me da, está con gusto, con gana de tocar No está perdido, si no me da, está con gusto, con gana de tocar Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional No está perdido, si no me da, está con gusto, con gana de tocar Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional 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 Y pasearla en el parque nacional Vamos todos a bailar, esta cubia es sin igual Vamos todos a bailar, esta cubia es sin igual Bailemos todos contentos, este ritmo tropical Vente nena vente ya, vente vamos a gozar Vente nena vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando, con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura, con ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Así Ey, 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 gózala Uno para allá, otro para acá Muevan bien la cintura, un pasito para atrás Muevan bien la cintura, un pasito para atrás Vente nena vente ya, vente vamos a gozar Vente nena vente ya, vente vamos a gozar El conjunto está tocando, con su ritmo guapacha El conjunto está tocando, con su ritmo guapacha Muevan bien la cintura, con su ritmo sensacional Muevan bien la cintura, con su ritmo sensacional Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para atrás Un pasito para adelante, un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito para adelante, 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 un pasito para adelante 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 y 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